lo crea para nada para nada para nada la alejandra por primera vez se hizo responsable de todo de todo la ale la ale ya son bueno con ayuda obviamente de misionera de contacto y todo va pero ella se anduvo moviendo desde el jueves desde el jueves creo ya no sea son sonate va a comprar pero buscando también o de todo ante el mariachi ella encargó de buscarlos este el pastel también le ayudó a la jenny pero ella encargó de decirle a la jenny que le encargará alguien se le envió y definitivamente ayer dije que le preguntaron cuál es el ave nacional de guatemala no me acuerdo a quién la mona y que dijeron por qué el pijullo es la noia eso que mona vaya entonces este mona ya estuvo su agradecimiento para pedro pero 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 que esto está interesante estudiarán dar más ganas de reírse esto me exhibí a mi pijullito dale más arriba eso no importa que aplaste ponga en la caja pero no queda vaya ajá entonces ya toda la foto hay más fotos vaya su sitio que le puede decir usted a la compañera a la quinceañera oigan 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 feliz compaño para él feliz compaño feliz compaño para ella vaya entonces mona el agradecimiento y pues la verdad no me lo esperaba yo no me esperaba pasar aquí con ustedes otra vez por las gracias no de verdad él sabe él sabe pues y él quería que lo pasara aquí y de verdad muchísimas gracias y que los todos a la mosca y gracias a la ale también por por tomarse el tiempo y a todos los que ayudaron gracias yo creí que van a venir poquito vaya la decoración le puede agradecer primeramente al diablo aunque no lo crean al diablo va diablo sí, sí, claro al segundo lugar a la joana y tercer lugar a la diana a él le puede le puede agradecer lo hicieron con mucho amor y cariño dijeron para que le quedara bonito eso fue lo que dieron ya no creen que el diablo pues ya no creen que el diablo diablo pero si yo te dejé encargado aquí ¿qué pasó? claro que yo di la orden pregúntale a la cocinera la diana y la joana y el chele que ocuparon porque el diablo no estuvo nunca aquí ni siquiera ni siquiera un minuto un segundo ni siquiera para ver qué se iba a hacer ni nada ayúdame yo trae los plátanos prácticamente se anduvo haciendo el maje como siempre perdiendo todo el día a mi me dio risa que allá adentro le preguntaron miren dentro le preguntaron hey y tu mamá donde está ponerla a trabajar no para eso estoy yo vaya entonces eso a ellos de ahí este el pastel la llénica la encargó la ida a comprar la decoración la diana la alejandra la comida la sirena la pelada de gallinas a la máquina que compramos la máquina vos lo que hiciste fue encenderla nomás lo bueno es que la estrenaron pues si también sirvió para probarla ah ah la matada de los pollos la llane la puesta del agua caliente la llane la llane a las 5 lo vamos a ir a la ida a comprar la cara sucia de las verduras temprano la gladi la sopa la gladi la liñada la liñada la gallina la gladi la zarca que más estuvo la norma la besi el chele no me vas a creer quien hizo las platanitas los platanitas a la besi los platanitas a la besi un cortito un cortito de papaya a la besi yo hice tu cortito favorito el de la papaya que te gusta yo le bajé la papaya con la yanzi la tortilla yanzi con la pati el fresco el diablo el fresco vaya sí vaya entonces hay alguien más que quiera hay alguien más que quiera decirle algo a la mona las flores mamá hay alguien más que quiera decirle algo a la mona vaya a la alejandra para terminar de toda esta sorpresa arreglando cuentas yo me corté ya lo hice y esto sobró de no se puede decir la cantidad no no pero díganle en el oído a ella en inglés dígasela mil dólares escuche bien mil dólares huela no 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 también así también así gracias 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 y si dicen que dicen que son las veces y cobró 100 dólares por hacer la tostada imagínese mamá si yo tomo 10 dólares 100 dólares para esto pero si me das 5 dólares no me da la mía solo eso de moto no me da la mía no me da no me da es mentira no te lo vayas a creer pero si no no creas la cantidad si fue esa y en esto que ves se fue casi todo eso no mariachi también mariachi mariachi finolis de san salvador que viene desde allá hasta acá elegimos lo mejor son de américa de américa lo que traemos solo para eventos especiales claro los compañeros de la de la norma que le armó la norma de armar de que le armaste un arroyo en el cumpleaños dice la norma ya en el otro lado del río con el mariachi que le armaste ella solo por andar negando el amor desgraciada ya 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 pasó tu momento de fama salud anda ponerte de acuerdo con el mariachi no yo no sé que te vaya a poner de acuerdo con el mariachi ya no tenía nada que hacer aquí es que quiero escuchar también quiero ver la cerveza que he metido a eso dale pues vaya una persona mana vaya una persona me dijo que te dijera 10 minutos ya estás ahí vos yo pensé que me iba a traer que la vecina le puso el mis y hasta me lo dio el medio la rodilla el pastel te lo dio la rodilla si entraba el pastel me lo dio donde estaba para que no estén ahí mosqueándolo es que si se pegan las mojas porque vaya o si ya una persona me dijo para que ponga ahí la rodilla todo el momento me arruina dale no importa una persona me dijo que es la otra déjeme es que no quiero amarrarme vos no quiero arruinar mi vida todavía vamos a atrezar los vestidos de nuevo mona o sea en su cumpleaños le están proponiendo no yo porque yo no vaya bueno no sé porque no sé porque tico dijo que le había hecho una confesión a él verdad entonces si nos pasamos a esa confesión es pura bruja te reí igual que la que sale en la sirenita amén si le sale allá por la presa oye según lo que dijo la confesión del tico es un puente la que suerte me están utilizando a mí como a mí me están utilizando a mí vaya por favor escuche esto te lo manda una persona muy especial y quiero que besa niño mona será que alguien se quiera amar a con la mona mona se nos va a casar la mona y también me dijo que te entregara esto no es naturales pero son naturales pero son artificiales yo pensé que eran naturales yo pensé que eran los dos rollos de así de flores eran así uno para un lado y otro para otro yo pensé que eran naturales ni siquiera me había acercado que bonita es esta de eterna de eterna va a ponerse no ya no yo pensé que era muy bonito hasta que ya se quiera matrimonio seguro son unos horitos estos son de acora ah bueno estos son de dos cora todo se ve bonito ok ahí está tienes preso atrás no, no lo tienes ah hay una esclava así llaman pulsera pulsera no 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 te quedas ¿qué? ¿qué le estoy diciendo? 200 dólares vale ah dos cosas de oro las dos cosas se puede hacer una cadena ajá ah que bien resistente ang ang si es resistente quiero decir resistente no no yo voy a probar el oro quiero ver dale una jaladita a ver si es resistente yo voy a probar que es de oro a ver probar probar el oro o sea que son de oro sí oro fino de verdad o caché sí en vez del que haya ya esa es de oro que te vieron la cara y yo no tenía justamente le estaba diciendo el otro día a la Ale que tenía una cadenita ahí que la quería hacer así que le dieron la cara si nos dice el precio cuánto dio le dieron la cara